Creo en Andújar y creo en el empleo digno y de calidad. Y por eso apostaremos por crear una agencia municipal de empleo que conecte a los empresarios con los trabajadores y que adapte la formación para el empleo. Creo en Andújar, creo en su gente. Vota en Carnacamacho. Vota Partido Andalucista.